Chicas, un grito a las oneras. Llegó el momento porque Santana Producción. Sí, cumple. Para que bailen. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Se viene. ¡En el escenario! ¡Un grito! ¡Vamos, Shandú! Shandú, 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 Shandú. ¡Sandú, la guagua, la guagua! ¡En el bosque! ¡Vuéltenlo, muébelo! ¡Viste! ¡Chela, Shandú! ¡Chela, Shandú! ¡Chela, Shandú! ¡Chela, Shandú! ¡Buenos días, señorita Shandú! ¡Muy buenos días, amigos! Un saludo cariñoso y cordial a cada de ustedes. De parte de este bebé, señoría Shandú. El día de hoy llegando por primera vez a este hermoso local, en el gran aniversario de la promotora Santana. Muchas felicidades y que Dios ya viene con muchas bendiciones. Ahora sí, hay que bailar, hay que gozar, porque la vida es una. Mañana más tarde, nada se lleva de este mundo. Todo llevará lo que es chupado, tu rica chela, lo que es chupado. Nada más porque todo se queda. ¿Sí o no, chicos? Concha de vale, por eso en vida a todos. ¡Ahora sí, Mesto! Señoras y señores, en el escenario ya no está intercontinada a la hueva blanca, Shandú! ¡Ah, sí! ¡Porque está! ¡Gracias, Santana! ¡Santana Funciones! ¡Y en la lucha! ¡Buenos días! Vamos a mandar los saluditos para Katy Huamán, Carlos Torres. ¿Dónde está Carlitos? Salud, Carlitos. Salud, salud. Para Katy Huamán y para los que están cumpliendo años. Para Karen, el día de hoy. ¡Vamos, salud! ¡Tintel! ¡Tintel! ¡Santana Funciones! ¡Tintel! ¡Gracias! ¡Arriba, arriba la alegría! ¡Arriba, arriba! ¡Sabes, sabes, sabes! Dile a tu nuevo querer Que en mi diccionario No existe la palabra Dile a tu nuevo querer Dile a tu nuevo querer Que en mi diccionario No existe la palabra ¡Eh! Y me ha tocado llorar Porque he perdido tu amor Mañana gozaré En brazos de otro Quieres Y me ha tocado llorar Porque he perdido tu amor Mañana gozaré En brazos de otro Quiero así Hoy es mi amigo Audio 15 Saludos Producciones Audio 15 Se viene el animador preferido Soy 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 ¡Salud! ¡Vengan los aplausos! ¡Dónde te aplausos! Gracias, el público maravilloso De verdad, gracias a ustedes Somos los que son los deliciosos Agradecemos a esta gran productor Y nuestra... Promotora Santana Su aniversario Oye, este cojo de ser borracho No sé lo que dice Soprame bien, soprame bien Listo, iniciando con nuestra gran artista Intercontinenta, Chandula, Huebla, Huanca y Orquesta La carne de burro no es transparente, ¿eh? ¡Pum! ¡Párate! La carne de burro no es transparente ¡Y sí! La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Ya está juntatada Cancelada No voy a pagar ¡Sí! La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Ya está juntatada Cancelada Ni bien pagada No te preocupes, amor Ya está juntatada No vengas a verme ¿Cuáles tiempos han de mí? Si tú nunca me has querido Tan solo ese papel Él llora No te preocupes, 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 no La gente que me va a acompañar cuando yo muera Amigos y familia, pero la gente que me No te preocupes amor, yo me gustó Tome que saberme, pero el tiempo se apelé Si tú nunca me has querido Tan solo usa el papel de llorar Hipócritamente diciendo a una y a otra Que me llaman de decirse a mí La orquesta, el día que me vaya de este mundo Mire como grande esta orquesta Como provinciana que soy Felicita, el día que me salió Ayer la leí con el cual bien de cementerio Para que cuide mi tumba Entre tragos y canciones Diga los aplausos, salud, salud, salud Arriba las solteras, donde las solteras Solteras como yo, ahí está Solteritas, solteritas, selladitas Como la botella de cerveza Producto peruano, caramba Ese es mi Perú, Perú, Perú Este cojudo cada vez que habrá de solteras se emociona ¿Y dónde están los solteros? Arriba solteros Ahí están los solteros Solteros, uno ochenta ¿Cómo? ¿Cómo que no hay? Sí Y yo estoy buscando maridos para que esa noche encuentren Bueno, quiero mandar un saludo muy especial Para Brisa en París, Francia Este saludo va de parte de Lourdes y Marisa Con mucho cariño a todas mis amigas ahí en Francia Felicidades, ya se viene nuestra cuarta gira por Europa La juventud es pasajera, por eso en vida Chúpate, bailate, gúzate Eso nomás de llevar mañana cuando te vas de este mundo Nada más, porque todo lo que te has puesto Tu calzoncillo, todo para quien chicha se va a quedar Todo tu pantalón, esa tontería, tu calcetito A quien chicha le da O lo botarán para el perro, quién sabe Salí de pesear para Yaqui Chirino ¿Dónde está Yaqui? ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Adiós con bendición! ¡Adiós con bendición! ¡Adiós con bendición! ¡Adiós con bendición! De tanto florecer, te vas marchitando De tanto florecer, te estás marchitando Amarte pude, olvidarte no Quererte poder, quererte poder, quererte poder Józete el cariño Quiero a tu mismo Józete el cariño Que a tu mismo ¡Adiós con bendición! ¡Adiós con bendición! ¡Adiós con bendición! La juventud es pasajera Por eso goza tu vida Vive tu vida ¡Salud! 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 ¡Adiós con bendición! ¡Adiós con bendición! No sé si este es el amor Ahora pues este composito y taracha Que encuentras en el camino ¡Ay no! Así cantando, tu pies conocido Y así cantando, te estoy olvidando ¡¡Támonos! Así cantando, tu pies conocido Y así cantando, te estoy olvidando Sal, sal, sal Sal, sal, sal Felicidades, chicos Arriba la botella, soy yo Mi vaso, mi botella Tu botella Luchela A ti te gusta A ti te gusta chupar Arriba al centro y adentro Mañana más tarde Solo esto va a llevar Lo que va a chupar rica la chela Claro, por supuesto Un saludo especial allá en el cielo Roxana Ibarra Felicidades, gracias Siempre lo recordaremos Roxanita En el cielo, listo Continuamos Mucho cariño para todas mis chicas Que están en el día de presente ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Sí, sé! Decías que tú me querías Pero mentiras Solo era falso Tu debas que tú me amabas Mentiras no eras falso ¡Sí, sé! Decías que tú me querías Pero mentiras No era falso Curabas que tú me amabas Mentiras no eras falso ¡Sí, sé! ¡Ja, ja, ja! Decías que querías Me con maldita a ver Son puras mentiras Y falsedades Y falsedades Y falsedades Me sepan mis labios Hasta el lugar ¡Ah! Mentiras no eras falso ¡Váinca! ¡Díselo! ¡Pu! 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 Decías que me querías Decías que me amabas Pero toda la pura mentira Y falsedades Por eso me tomo concha de vale ¡Qué chiche que me amabas! ¡Sí, sé! ¡Sí, sé! ¡Sí, sé! Decías que tú me querías Pero mentiras Todo era falso Decías que tú me querías Que tú me querías Que tú me querías Que tú me querías Mentiras no eras falso ¡Váinca! ¡Pu! ¡Ja, ja, 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 ja! Decías que dénme Con maldita a ver Son puras mentiras Y falsedades Me sepan mis labios Hasta el lugar Mentiras no eras falso ¡Váinca! 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 Por eso chicas Para que no sufran como yo No nunca se enamoren Sin sabrín con quién enamorarse Recordarás sin embargo Los besos que yo te daba Por mentiroso me fingiró Y ahora dirás toda tu vida ¡Váinca! ¡Váinca! Salud, salud, salud Brindemos por esa alegría Así como chandeamos también Tenemos derecho a brindar ¡Ay, guantán! ¡Mírame, pues! ¡Sí! ¡Mírale! ¡Ay, guantán! ¡Qué chiche está pasando acá! ¡Ya dos veces ya van, ah! ¡Sí! ¡Dale un beso a cada uno! ¡Listo! ¡Sí, nos van dos veces ya a la falla! ¡Sí! ¡Está rápido! ¡Sí, nos van dos veces a la falla! ¡Sí, nos van dos veces a la falla! ¡Sí, nos van dos veces a la falla! ¡Ah, ya! ¡Quiere llegar todavía! ¡Ya! ¡Listo! Gracias por ese cariño Salud, Danitza Conocen a mi primita Danitza Paredes Felicidad de mi reina Gracias, saludo, saludo ¡Pum! Bueno, queremos saludo para nuestras filmaciones Audio 15 Con mucho cariño que está allá Sí, pues Y para todas las solteritas como yo Que no tenemos suerte para el amor ¿Cómo? Yo no sé Algún día encontraré a alguien Que me pueda amar de verdad Con sensibilidad Ahora sí vamos Salud ¡Pum! ¡Sí! Cuando yo te conocí Solo te pedí que me quisieras Sin embargo no fue así Justo querés tú me engañar ¡Sí! Cuando yo te conocí Solo te pedí que me quisieras Sin embargo no fue así Y con gusto querer tú me engañar ¡Oh, oh, oh, oh! Concentro que nuestro amor Solo trajo decepciones Quieres a una y a otra Y no aguantas en ningún ¡Una y a otra! ¡Salud, saludo! ¡Eso, eso, eso! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos, Chande! ¡Vamos, Chande! ¡Vamos, Chande! ¡Vamos, Chande! ¡Vamos, Chande! ¡Vamos, Chande! La indolencia de este mundo Mientras que un poco creía Que hoy lloraba ¡Vamos, Chande! ¡Vamos, Chande! ¡Vamos, Chande! ¡Salud, saludo! ¡Botellas arriba! ¡Chelas arriba! ¡Botellas arriba! ¡Chelas arriba! ¡Salud, salud, salud! ¡Oiga! Si todavía me estás queriendo Si todavía me estás amando Procura, pues, olvidarme Como yo lo voy a lograr ¡Ay, ay! Si todavía me estás queriendo Si todavía me estás amando Procura, pues, olvidarme Como yo lo voy a lograr ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Eso, eso, 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 eso es querido! ¡Oiga! ¡Salud, salud, salud! A ver, un salito Una cervecita sin helar Sí, sí, a ver Ingeniero de Sonido, gracias Por esa paciencia Y también por la paciencia de todos ustedes Felicidades, chicos, gracias, de verdad ¡Salud, salud! Saludamos para Brittany ¡Ay, se borró! En la próxima escriben otro papel, por favor Bueno, feliz aniversario Nuestra gran promotora Santana ¡Santana, por mis horas! ¡Sin helar! ¡Pues, sí, pues! ¡Ahora sí! ¡Ah, ya! ¡Potinamos! ¡Al cielo, quiero gritar Porque aún te amo! Este es donde estés Siempre te estaré queriendo Y amando ¡Sí, chato! ¡Un salito! ¡Un salito! ¡Un salito para Vanessa! ¡Alicia! ¡Amigas, por cierto! ¡Vanta, Vanecita! ¡Alicia! ¡Felicidades! ¡Oh! Gracias, amiga linda, preciosa Ahora sí Amanda Flores ¡Al cielo, quiero gritar Que te sigo queriendo Y el tiempo me convenció Que te sigo amando ¡Ese es mi verdad! ¡Al cielo, quiero gritar Que te sigo queriendo Y el tiempo me convenció Que te sigo amando ¡Ese es mi suerte! ¡Oye! Han pasado los años Te sigo esperando A veces dejo La puente esterrana Han pasado los años Te sigo esperando Cuando despierto Todo era un sueño ¡Oye! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Es, es, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah, ah, ah, ay! ¡Va intercontinente, Xandú! ¡Y orquesta! ¡Vamos, Xandú! ¡Dicen! ¡Al cielo, quiero gritar! ¡Al cielo, quiero gritar! ¡Al cielo, quiero gritar! Al cielo quiero gritar Al cielo quiero gritar Al cielo quiero gritar ¡Ay! Han pasado los años, te sigo esperando A veces dejo la puente cerrada Han pasado los años, te sigo esperando Cuando despierto, todo era un bebé ¡Ay! 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 A pesar del tiempo tan currido Estés donde estés, siempre te estará amando Con cariño a nuestra gran Ayer Raimundo ¡Ay! Su obra musical ¡Urria! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! Bendice el que ya tiene un paso La propia hermosa que con amor y el cuidado De la de que se cura el sol Y de sus hijos y de sus cantos ¡Ahora! ¡Urria! 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 ¡Zapatero! 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 ¡Urria! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Urria! 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 ¡Salud, salud, salud, hijo! ¡Ay, chato, chato! ¿Qué chicha quieres conmigo? ¡Ay, chato, chato! ¿Qué chico? ¡Ay! ¿Por qué será chato? Porque justo por no tomar leche ¡No! En cambio yo he crecido He tomado bastante leche Y sigo tomando leche todavía ¡Eh! Leche de toro Lo que pasa es que este chato Ha tomado leche Y cuy y pues no ha crecido ¡No! ¡No le diga! Yo sé para qué chicha se mete acá, pues Ahora sí vamos a continuar ¡Listo! Muchas gracias por ese cariño ¡Me estira! ¡Salud, salud! Un saludo especial para Delia Quispe Quintanilla Está de cumpleaños, ¿verdad? Delia, ¿dónde está Delia? ¡Feliz cumpleaños, mi reina! ¡Verdad, no! ¡Está de cumpleaños! ¡Sí, claro! ¡Está de cumpleaños, claro! Después los 40 cojudos se ponen los hombres Por eso no me caso ¡Ahora sí, vamos! ¡Verdad! 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 Oigan! ¡Boteías arriba! ¡Chelas arriba! ¡Boteías arriba! ¡Chelas arriba! ¡Salud! 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 ¡Oigan! Una vueltecita ¡Una vueltecita! ¡Y dice! En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno ¡Dice! En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno Veneno para morirme Veneno para olvidarte Veneno para morirme Veneno para olvidarte Boteas arriba, chelas arriba Boteas arriba, chelas arriba Salud, salud, salud Báilalo, báilalo, gozalo, gozalo, gozalo Oiga, salud, salud, salud Continuamos celebrando este gran aniversario Santana Producciones Felicidades chicos, felicidades Continuamos, salud, salud Gracias por ese cariño público maravilloso Hoy nos toca conocer, felicidades Continuamos con nuestra gran artista Arriba, sí, arriba los vasos, arriba las chelas chicas Sí, la botella Ahora sí me acompaño en esta parrandita, sí La parrandita para todos Salud, salud Bueno, vas a cantar esta parranda de nuestra amiga propia Ah, no, es de estilo Ah, no, es de estilo Que chicha que eres, cojudo Ay, ay Báilalo, báilalo, gozalo, 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 gozalo Salud, 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 salud Oiga Pasos arriba, botellas arriba Ingeniero de sonidos ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer? Estoy llorando y estoy cantando y estoy bailando ¿Quién me va a creer? Pues que tengo pena Tengo el corazón hecho pedazos Quiero gritarlo a todo el mundo No sé qué sucede, qué está pasando El hombre que amo quiere dejarlo Yo creí que en ella fue palabra Para mí era el hombre escogido No sé qué sucede en su conciencia Que habré enamorado de una chiquita Oigan, botellas arriba, chelas arriba Oigan, una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Si hay que alejarse Tengo que aceptar No puedo obligarlo Que se quede aquí Que todo es cambiado Y a nadie es igual Que no me quiere Oigan, salud, 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 salud Báilalo, báilalo, gózalo, gózalo, gózalo ¡Oigan, salud, 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 salud Báilalo, gózalo, 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 gózalo Llorando por ese amor Y atento y sufrido Ya no puedo más ¡Oye! ¡Salud! 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 ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Salud! ¡Salud, chicas! ¡Salud! ¡Uy, sí! Quiero emorrarme De angustia y de pena ¡Guau! Quiero olvidar mis penas Tomando mi cerveza Y atento y llorando Por ese amor Y atento y sufrido Ya no puedo más ¡Oye! ¡Salud! ¡Salud! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Gózalo! 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 ¡Oye! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Ay! ¡Y se! ¡Tú llorarás! Tú llorarás como yo he llorado Tú sufrirás, tú sufrirás como yo he sufrido Tú llorarás, tú llorarás como yo he llorado Tú sufrirás, tú sufrirás como yo he sufrido ¡Oye! ¡Pantellas arriba! ¡Chelas arriba! ¡Sale, salió! ¿Cuánto te quiero? ¡Ay! ¡Sí! ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te amo? La mala suerte que eres casado ¡Sí! ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te amo? ¡Díselo! 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 La mala suerte que eres casado ¡Oye! Porque el destino los quiso así Que tu amor, tu corazón, sea Diosa Porque el destino los quiso así Que tu amor, tu corazón, sea Diosa ¡Oye! ¡Salud! ¡Por Dios mío! ¡Sale Dios mío! Tuve que enamorarme Y un hombre que tiene dueño ¡Y sí! ¡Cuánto te quiero! ¡Cuánto te amo! ¡Salud! ¡Salud! La mala suerte que eres casado Cuanto te quiero, cuanto te amo La mala suerte que eres casado Porque el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón sea diota Porque el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón sea diota Arriba, salió, botellas arriba Chelas arriba, botellas arriba Chelas arriba, salió Salud, salud, salud Si el destino lo quiso así Yo te amaré en silencio En mis noches y fantasías Te llevaré hacia mi tumba Salud, salud Si el destino lo quiso así Yo te amaré en silencio En mis noches y fantasías Te llevaré hacia mi tumba Salud, salud Gracias, Luchito Gente linda de Guerochiri Amor, te han marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Tu amor no vale nada Amor, te han marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Tu amor no vale nada Que lo que tú piensas Que yo iba a llorar Que yo iba a sufrir Al estar sin ti Si una me encuentro feliz Tengo tu brazo Feliz porque te fuiste Ya no vuelvas más Ahora sí Botellas arriba Chelas arriba Botellas arriba Chelas arriba Salud, salud Salud, salud 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 especial Por la familia Yalico Yalico Gracias Amor, te han marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Tu amor no vale nada Dale, salud Amor, te han marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Tu amor no vale nada Que lo que tú piensas Que yo iba a llorar Que yo iba a sufrir Sale, sale Al estar sin ti Si una me encuentro feliz Tengo tu brazo Feliz porque te fuiste Oiga Ya no vuelvas más Ahora sí Ya dejaste de mi vida No te importa mi cariño Ya no vuelvas a buscarme Tu amor no vale nada Oiga Ya dejaste de mi vida No te importa mi cariño Ya no vuelvas a buscarme Tu amor no vale nada Oiga Salud, salud Báilalo, 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 gózalo, gózalo, gózalo Oiga Oiga Corazón Que te pasa Que te pasa pues, corazón Corazón, corazón Que te pasa pues, corazón Todo más que me remedio Menos la muerte no tiene Todo más que me remedio Menos la muerte no tiene Oiga, salud, salud, salud Oiga, salud, salud Familia Galico Se viene su pedido Oiga, 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 salud, salió Gracias Malo Como a mí me has traicionado Oiga, salud, salud Báilalo, 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 gózalo, gózalo, gózalo Oiga, 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 oiga Báilalo, báilalo, gózalo, gózalo, gózalo ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye! ¡Salud, salud, salud! Continuamos, gracias por ese cariño público maravilloso Felicidades, chicos, ¿ah? Felicidades Felicidades, ¿ah? Gracias, ingeniero de sonidos, ¿ah? Por ese cariño, listo Saludamos, ¿ah? Feliz cumpleaños, Delia, ¿dónde está? Delia Quispe Delia Quispe, felicidades, feliz cumpleaños De parte de sus hermanas, ¿ah? Claro, Kelly, Sandy, ¿ah? Claro Arriba, Surco, un saludo especial, gente linda de Guaruchiri Luchito, Santana Producciones, gracias por ese cariño Felicidades, continuamos Vamos, maestros, sigamos disfrutando de este gran aniversario Salud ¡Vamos! Báilalo, 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 gózalo, gózalo, gózalo Salud especial, familia y al hijo Se viene la campanita Gracias, familia y al hijo Hace una semana que no me llamas Hace una semana que no nos vemos Todo mi cariño te regalaba A la celedita yo te esperaba ¡Oiga! ¡Ey! No sé qué pasará No sé dónde estará No sé qué pasará No llamas, no llamas, no llamas malas Te muestro, te sueño, siempre tú Mi cielo, mi vida, eres tú No llamas alegría, solo tú No llamas, no llamas malas Te sueño, te busco siempre Mi cielo, mi vida, eres tú No llamas alegría, solo tú ¡Oiga! Báilalo, báilalo, gózalo, 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 gózalo ¡Familia y al hijo, y al hijo, y al hijo! ¡Oiga! ¡Vamos, chaval! ¡Sí! Hace una semana que no me llamas ¡Ja, ja, ja! Hace una semana que no nos vemos ¡Oiga! ¡Sí! Todo mi cariño te regalaba ¡Ja, ja, ja! A la celedita yo te esperaba ¡Oiga! No sé qué pasará No sé dónde estará No sé qué pasará No sé con quién estás No llamas, no llamas malas Te busco tres años, que pensé Mi cielo, mi vida, eres tú No llamas alegrías, solo tú No llamas, no llamas malas Te busco tres años, que pensé ¡Oiga! 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 Fuentecita 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 ¡Oiga! Yo vivo nunca por ti Me falta todo de ti ¡Ja, ja! No quiero vivir Yo quiero vivir ¡Ja, ja! No vivo nunca por ti ¡Salud, salud! Me falta todo de ti No quiero, todo de ti ¡No quiero! ¡Oiga! 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 ¡Salud, salud! ¡Salud, chicos! ¡Uuuh! ¡Ja, ja! ¡Oiga! 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 ¡Báilalo, báilalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo! ¡La Intercontineta Chandú! ¡Y orquesta! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Dónde está ese aplauso, ese cariño! ¡Gracias, público maravilloso! ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades! ¡Continuamos! ¡Se viene la campanita, claro! ¡Estamos empezando! ¡Se viene guaylas! ¡Se viene carnavales ayacuchanos! ¡Más parrandas, ¿ah! ¡Claro, por supuesto! ¡Felicidades! ¡Un carnavalito para todos ustedes! ¡Claro, carnavalito! ¡Un salito para ser! ¡Ah, ya! ¡Brittany! ¿Dónde está Brittany? ¡Daribay! ¿Dónde está Brittany? ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah, por allá! ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que Dios los bendiga! ¡Brittany, Garibay! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Nanamá! ¡Yacucho, yacucho, yacucho, yacucho! ¡Vamos! ¡Santando, saltando, 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 saltando! ¡Wé, fue, fue, fue! ¡Wé, fue, fue, fue! ¡Waah! ¡Ah, ahí! Orgullo se me siento de este agua llena Orgullo se me siento de este agua llena De tierra, querida, de tierra progresora De tierra, querida, de tierra progresora Cuando uno recorre, dura su sembranza Cuando uno recorre, dura su sembranza Hay mucha discusión, como el 9 de diciembre Hay mucha discusión, como el 9 de diciembre Oiga, y nos vamos a escuchar Vamos, andando, 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 andando Y nos vamos a escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar Cheira, 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 cheira Cheira, 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 cheira Vamos ya Dice Desde lejos he venido, desde lejos he venido Solamente, por quererte, solamente, por amarte Oiga, salud, salud Se dice Eso tú no me comprendes Eso tú no me comprendes Comandino, que te gustó Vaya escuchando, orgulloso Venga, le ocho, listo a gozar Vamos, y escucho Vamos, andando, 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 andando ¡Feliz aniversario! ¡Santana Producciones! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Cuatro corazones, cuatro corazones, cuatro corazones, yo soy duranito y una sola vez, yo soy duranito y una sola vez. Mucho, llegamos a Puccio, Arancay, Chalhuanca, Cusco. Salud, salud. Vamos, Chalhuanca. Desde Miraflores, en donde los flores, desde Miraflores, en donde los flores, en una carnesita lleno de amores, en una carnesita lleno de amores. ¡Feliz aniversario, promotora Santana Pruncione! ¡Dice! Si tú me quisieras, como yo te quiero, si tú me quisieras, como yo te quiero. Tiene la llave de mi corazoncito, tiene la llave de mi corazoncito. ¡Oye, ña, chalhuanca! ¡Salé, salud! ¡Gracias, Perú! ¡Ese es mi Perú! ¡Vamos, saltando, 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 saltando! ¡Así se baila, así se goza, así se baila, así se goza! ¡Ese es mi Ayacucho, Ayacucho, Ayacucho! ¡Ese es mi Perú, carajo! ¡Oiga! ¡Guau! La Internacional Chandú y Orquesta ¡Ay, sirena, sirena, sirena! ¡Ay, sirena, sirena en cantadora, sirena! ¡Ay, sirena, 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 sirena en cantadora, sirena! ¡Tú nomás estás sabiendo, sirena! ¡Ay, saluda, saluda, sirena, sirena! ¡Oiga! ¡Estamos saltando, 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 saltando! ¡Y nos vamos Ayacucho, Ayacucho, Ayacucho! ¡Familia Yalico! ¡Ué, ué, 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 ué! ¡Ay, saluda especial! ¡Ester Teófila! ¡Salud, salud! ¡Oiga! ¡Vamos, chatio! ¡Y, sí! En esa calle de frente, sirena Dicen que quieren, mátame, sirena En esa calle de frente, sirena Dicen que quieren, mátame, sirena Que no me maten, por favor, sirena Mañana mismo yo me voy, sireno Si no me maten, por favor, sirena Mañana mismo yo me voy, sireno ¡Oiga! Con mucho cariño para todas mis solteritas Para todas mis sirenas ¡Sirena! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, saltando, 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 saltando! ¡Así se baila, así se goza! ¡Así se baila, así se goza! ¡Écime, ay, acucho, ay, acucho, ay, acucho! ¡Chaira, chaira, chaira, chaira! ¡Chaira, chaira! ¡Tú sí que le das! ¡Tú sí que le das! ¡Tú sí que le das! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡Ja, ja, y... ¡Salud, salud! ¡Oiga! ¡Huamanguino pretencioso! ¡No me lleves a la misa! ¡Huamanguino religioso! ¡No me lleves a la misa! ¡Le colpamos a Huachaca! ¡Araña no jalacique! ¡Le colpamos a Huachaca! ¡Araña no jalacique! ¡Oiga! ¡Salud, salud! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Huamanguino religioso! ¡No me lleves a la misa! ¡Huamanguino religioso! ¡No me lleves a la misa! ¡Me colpamos a Huachaca! ¡Araña no jalacique! ¡Me colpamos a Huachaca! ¡Araña no jalacique! ¡Oiga! 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 ¡Los aplausos! Manda los saludos, Manchura. Gracias por ese primer ram de nuestra gran artista intercontinental, Chandula Huam, La Huanca.